¡Ey! Y esta va para mi compadrito Que siempre le pisa en el callito ¡Ey! A más compadrito con el callo Yo tengo un compadrito que le gusta mucho el baile Y usted se morota cuando quiera bailar La muchacha le hace rueda porque lo ve muy contento Agua con sus callos no lo guayan a pisar Y usted es el compadrito que le gusta mucho el baile Y usted se morota cuando quiera bailar La muchacha le hace rueda porque lo ve muy contento Agua con sus callos no lo guayan a pisar Oye compadrito, sacale la pata Sacale la pata pa' que no te puse el callo Sacale la pata pa' que no te puse el callo Sacale la pata pa' que no te puse el callo Sacale la pata pa' que quiera bailar Sacale la pata pa' que no te puse el callo Sacale la pata pa' que no te puse el callo Sacale la pata pa' que no te puse el callo Sacale la pata pa' que quiera bailar ¡Ey! ¡Hey! ¡Cállale, compadre! ¡Esperamos por el gallo, compadre! Yo tengo un compadrito que le gusta mucho el baile Y pensé a gorote cuando quiera bailar Mucho se le hace rueda porque lo ven muy contento A vos con su caño no lo voy a enamorar Yo tengo un compadrito que le gusta mucho el baile Y pensé a gorote cuando quiera bailar Mucho se le hace rueda porque lo ven muy contento A vos con su caño no lo voy a enamorar Y compadrito, sácale la pata Sácale la pata pa' que no te puse el caño Sácale la pata pa' que no te puse el caño Sácale la pata pa' que no te puse el caño Sácale la pata pa' que no te puse el caño Sácale la pata pa' que no te puse el caño Sácale la pata pa' que no te puse el caño Sácale la pata pa' que no te puse el caño Sácale la pata pa' que quiera bailar ¡Hey! ¡Hey! Oye compadito, sábale la pata Y con esto el barudo A todos los panamanos que trabajan en la Unión Americana Esa bracita por allá, por Dallas, Texas Es que baila, que baila, señor Con el traviso su llameo Con el traviso su llameo Con el traviso su llameo